Lo que están apreciando en este video es una finca que estoy vendiendo que tiene 5 hectáreas. Tiene dos casas, múltiples potreros para que ustedes puedan tener sus caballos, sus cabras, sus vacas, etc. Tenemos cerca eléctrica y cerca de alambre de púa. Para que lo tengan en cuenta, este pasto que ustedes ven aquí es un pasto que se llama el pasto estrella. Quiero decirles que hacia allá al fondo está la primera vivienda. Esta finca de 5 hectáreas tiene dos casas, una que está allí y la otra que está a este lado. Allá hay un cultivo de plátano muy bueno, hacia allá. Hacia allá está el cultivo de plátano. Aquí alrededor de esta casa ustedes se van a encontrar con plátano, con guanábanos, con árboles de aquí, de naranja, de limón. Esta es la segunda vivienda. Son dos viviendas que tiene esta finca, pues que no son, por decirlo así, de lujo, pero son viviendas que son afortunadas por tener... La finca es afortunada por tener línea de energía eléctrica, línea del gas y línea de agua propia que viene allí de un pozo profundo. Esa es la casa. Tenemos piso en el Malte, allá sí, allá está la cocina. Aquí hay alrededor de dos habitaciones. Lastimosamente no los puedo mostrar ahorita, pues porque no... está con candado. Estas columnas acá las pueden terminar de construir. Se pueden hacer otra construcción aquí de dos pisos. Hacia allá están las unidades sanitarias. Vuelvo y lo digo, aquí alrededor de la casa ustedes se van a encontrar con plátano, con limones, de todo un poco. Van a tener áreas de cultivo. Hacia allá hay un cultivo de maíz, más plátano por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, esta finca tiene un costo de 600 millones de pesos, 600 millones de pesos. ¿En dónde está ubicada esa finca o por qué es interesante? Porque está ubicada a tan solo 10 minutos de Yopal, Casanare. Si usted está viendo este video y dice, pero ¿dónde será Yopal? Yopal es una ciudad capital del departamento, una ciudad capital de Colombia y es la capital del departamento de Casanare. Esto es al oriente de Colombia, en la parte de los llanos. Para que lo tengan en cuenta, esas personas que no saben dónde es, quieren ustedes buscar un sitio seguro y tranquilo para poder vivir. Esta es una muy buena opción, téngala en cuenta y por eso le pido el favor que mire el video. A 10 minutos de Yopal y también estamos aquí a menos, pero a menos de 3 minutos de un centro poblado que se llama Santa Fe de Morichal. Ahí hay policía, restaurantes, panadería, gasolinera, lo obtienen absolutamente todo. Mire, esta finca es muy fértil, por decirlo así, aquí se va muy bien el plátano, el pasto de corte, se da de todo, absolutamente se da de todo. Allá está el pozo profundo, un pozo profundo para el abastecimiento del agua. Entonces, ahí, como lo dije, vale 600 millones de pesos y escúchese muy bien. Si usted tiene una casa o una propiedad muy bien ubicada en Sogamoso, en Duitama o en Bogotá, que valga igual o de menor valor, se le puede estar escuchando esa propuesta. 5 hectáreas, una finca con 2 casas, con luz, con agua, con gas domiciliario, con cultivos, con potreros para tener ganado, en 600 millones de pesos. Tiene 2 escrituras, tiene una por 4 hectáreas y una por 1 hectárea hacia la parte de allá. Hacia allí está la entrada. Estamos aquí a menos de un kilómetro, un poquito de un kilómetro alguito, de, como dije, de Santa Fe de Morichal y a 10 minutos de Yopal. Excelente ubicación. Gracias a las personas que me ayudan a compartir este video. Por aquí les aparece donde pueden compartir el video. Compártanle el video a sus amigos, a sus familiares, a quien usted pueda pensar y diga, esa finca le puede servir a tal persona. Compártanle el video y antes de usted irse a otro video, deje un buen me gusta. Muchas gracias.